aquí estamos para traerte algo hermoso para este 14 de febrero que hicimos ya sabes que me encanta dar vueltas vueltas y más vueltas pero antes quiero decirte algo hoy martes de carnaval empieza el tiempo de reflexión para la semana santa cómo podemos pasar de un estado eufórico a uno más tranquilo pues con nuestra fiesta de martes de carnaval que viene desde antiguamente desde como decía un amigo había orgia y desenfreno pero mañana empieza nuestra realmente nuestra cuaresma y te voy a traer unos platillos exquisitos pero ahorita vamos a hacer unas hermosas violetas para tu baño si oíste bien unas hermosas violetas tú no te apures tú siéntate tómate tu cafecito trae tu hojita trae tu lápiz pero sobre todo no dejes de ver la forma tan sencilla que puedes hacer unas violetas tejidas con un pedacito de estambre así es que nos vamos directamente a hacer la flor acuérdate que yo te la hago grande la magnifico porque las violetas son flores muy pequeñitas que crecen en el centro de una maceta que vamos a hacer nos ponemos los lentes y vamos a hacer una media lazada y vamos a hacer cuatro cadenas una dos tres cuatro y vamos a cerrarla aquí la vamos a cerrar con medio punto tenemos normalmente las violetas no normalmente siempre las violetas tienen cinco pétalos los vamos a tratar de hacer rapidísimo es basta y se saca después en el segundo punto sacas dos en el tercero va sacando tres esta es la punta del pétalo volvemos a bajar aquí volvemos siempre tienes que poner una basta y aquí vas a cerrar un pétalo se vuelve a repetir lo mismo una basta completa una media basta un macizo triple o doble este es el punto este es lo del pétalo lo más gordito del pétalo volvemos al otro volvemos a cerrar la basta completa y cerramos con un punto deslizado como es una ruedita las vamos recorriendo aquí hacemos nuevamente otra normalmente las violetas son de colores o muy fuertes o muy o muy claros yo te traje aquí unas unas violetas una en lila yo creo que a todas las señoras nos encantan las violetas en la casa pero a veces es difícil cultivarla porque requieren mucho cuidado aquí ya vamos al cuarto pétalo te voy a enseñar cómo las hizo rosina cómo las hizo para que queden en una maceta quedamos que eran que son cinco pétalos aquí ya va el cuarto y vamos a tejer el último que es el quinto no tiene es de las flores más sencillas que se hacen en tejido de las flores más sencillas te la voy a enseñar cómo queda aquí ya terminó rocina la flor de la violeta aquí aquí yo ya traje una porque la hice en estambre cristal le quitamos los excedentes los excedentes de la flor y así te debe de quedar son de este tamaño pero yo hice un truco vamos poniéndole un poquito de silicón caliente o si tú quieres un silicón frío y como centro de la flor le pasé una flor fíjate cómo quedó lo dejamos secar un poquito y lo pasamos a nuestra macetita de violeta aquí lo dejamos aquí lo dejamos y ve qué hermosas hermosas violetas hacemos tú también las puedes hacer vente conmigo vente aquí con rosina porque vas a aprender a hacer un consejo a esta maceta le puedes poner un algo de perfume una pastilla para que ambiente el lugar donde lo tienes que ponerse acuérdate no dejáis de verme acuérdate acuérdate no dejáis de lembr favorito acuérdate que arries a hacer pero america